¡Ah, Carrillo! ¡Oh, Carrillo es más marico! ¡Es que Nero le quema la canilla! ¿A dónde va a ir ese Nero? Oye, pero escúchame, ¿qué te dijo Carrillo? ¿Qué te dijo Carrillo cuando te tocó? Nero, lo que pasa es que yo estaba haciendo mi cuenta, pedi. Decía, para Renato, 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 ¿vas a patear, no? Sí, sí, yo pateo. Y yo dije, Renato, Paolo, Ruiz Díaz, yo tú y el Oreja. Ahí estaban mis cinco. Ahí están los cinco. Completito. Y justo tenía a Nero Carrillo a mi lado. Y yo me decía, yo no pateo ni cagando. Y yo me decía, que la pague otro. ¡Oh, ese es más marico! Que la pague otro. Y cuando me dice a mí, el profe. A vincula. ¿Vos vas a patear? Lo quedo mirando. Sí, profe. ¡Qué marico! Y por esto me estaba haciendo la picha y la caca. Sí, profe. No, 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 no. Yo sabía.